saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín estuvimos hablando sobre lo que es plantas de navidad y lo que es principalmente la aédera élite es una planta que se riega con mucha facilidad y nos da diversos diseños hermosísimos en este vídeo informativo vamos a cultivar como te prometí una pequeñita en una maceta con un enlace para que ella trepe y yo sé que te va a gustar porque es una planta que la puedes llevar al interior y colocarla de manera exótica en cualquier área de tu casa espero que te guste el vídeo les pedimos excusas porque en el día de ayer cuando estuvimos hablando sobre esta hermosa planta pues la señal de la red estaba defectuosa entonces el vídeo se entrecortaba por ello ahora antes de entrar en lo que es el cultivo de nuestro esqueje vamos a hablar un poco sobre los cuidados y sobre la forma en la que debe de ser cultivada esta es una de las pocas plantas que provienen de europa es una planta que resiste básicamente la poca iluminación por eso se puede llevar al interior se conoce como edera élite es una planta que puede ser colocada en manera exótica en diferentes diseños la puedes colocar en una maceta colgante o la puedes colocar así en manera como esta que te estoy mostrando haciendo un arco o la puedes colocar inclusive como colocamos el potus en el vídeo informativo sobre lo que es la planta potus de manera vertical le hicimos un palo en el cual le colocamos alrededor del mismo fibra de coco ahí también puedes colocar esta planta esta planta los cuidados son sencillos es sumamente es una planta resistente que no requiere que la humedad sea excesiva excepto que el sustrato mantenga cierto nivel de humectación esto nos quiere dejar dicho que sus hojas y la forma en la que ella se cuelga no necesita que sea humectada con nuestro flicheador básicamente la maceta en la cual la hemos cultivado si le colocas la tierra orgánica que contiene mantillo mantendrá la humedad estable para que ella se reproduzca ahora te voy a hablar un poquito más sobre lo que es la poda y sobre lo que es el abonado esta planta gusta de lo que es el abonado en primavera y verano a diferencia de nuestras otras plantas que básicamente las abonamos épocas previas a estos mismos tiempos pero a la edera élite le gusta que le coloquemos en el mismo un abono equilibrado que le dé básicamente lo que es los nutrientes sobre lo que es nitrógeno y potasio le agregamos cierta cantidad de fósforo pero el ingrediente principal es el nitrógeno porque ella lo va a requerir para fortalecimiento de sus tallos y de sus hojas esta planta comprende varios géneros se pueden encontrar con hojas así completamente verdes o hojas variegatas quiere dejar dicho que vas a notar algunas franjas amarillas o blancas dentro de lo que es el color verde se utiliza mucho para lo que es topiario como te había dicho anteriormente la puedes llevar a interior pero tratemos de colocarla en una ventana que reciba cierta iluminación porque cuando lo colocamos en lugares oscuros entonces principalmente la que es variegata pues notarás la diferencia en los tonos de sus colores y la verde entonces nos dará un verde más pálido entonces en contraste a lo mismo la llevarás a un lugar donde reciba cierta iluminación esta planta conocida como edera elis pertenece a la familia araliasia son originarias de europa es una planta trepadora pero en mi folia con raíces en los tallos que pueden medir hasta 40 metros de longitud son muy decorativas y lustrosas esta característica de planta verdosa siendo tan decorativa se suelen ver para decorar áreas de la casa o el jardín se utiliza mucho como planta trepadora y como plantas rastreras la tengo también en este tono variegato este es el que más me gusta me encanta ese color de este género se desprenden unas 15 especies esta es una pilea no tiene nada que ver pero como se parecen al tono de las hojitas por eso la he colocado allí en el cultivo de esta planta quiero colocar una de esta y una de esta verde vamos a reconocer en la mezcla del sustrato que se debe utilizar para el cultivo de esta planta ahora te voy a mostrar cómo vamos a cultivar nuestra edra elis quiero colocar de ambos colores quiero colocar tanto el verde como el variegato que te he mostrado pero estas plantas se podan con mucha facilidad desde que encuentres algunas raíces aéreas inmediatamente puedes hacer corte allí y llevarla entonces en una maceta con la tierra el sustrato adecuado y cultivarla esta planta nos da excelentísimos diseños para colocarla en detalles como algún estante en tu casa o algún estante en la terraza el suelo que se debe usar para esta planta debe de ser uno bien drenado por esto le he colocado lo que es mantillo gravillas y un poco de la tierra orgánica esto le añadirá la humedad que la planta necesita te voy a mostrar ahora cómo la vamos a colocar vamos a ubicar esta parte de los esquejes que contengan las raíces adecuadas si puedes notar como te decía ayer en el live esta parte de nuestra planta tiene las raíces aéreas por lo tanto vamos a recortar este ramo este y lo vamos a colocar en el sustrato la mezcla que hemos creado muchos le agregan lo que es hormona de enraizamiento para que ella crezca rápidamente pero con este procedimiento de la tierra orgánica y una maceta con bastante agujeros para que drene de inmediato ella nos dará la proporción que necesitamos para que sus raíces sigan emergiendo rápidamente ahora voy a hacer los recortes como ya te mostré y luego vamos a proceder al cultivo ahora bien donde voy a colocar la nueva la voy a colocar acá he puesto de este lado unos agarres y le he puesto este alambre a esta macetita pequeña puedes pintarla o puedes colocarle tepi de jardinería acá tengo ya mis esquejes como puedes ver estos tienen tres nudos y en cada nudo tiene raíz esta es la variegata es una de las que más me gusta realmente voy a colocar los dos colores pero todo puede pasar en el camino quizás deje un solo color y saque la otra plántula o tal vez de igual manera los deje a los dos entonces vamos a colocar acá el sustrato como te hablaba un sustrato totalmente con materia orgánica mantillo que le facilita la aireación además de que nuestra maceta tiene bastantes agujeros la vamos a dejar hasta ahí ya que como siempre les digo me gusta dejarle cierta proporción a la maceta para luego de dos o tres meses colocarle otra capa de sustrato así que siga alimentándose le voy a colocar encima al sustrato como puedes ver está húmedo así que le voy a colocar un poco de arena esto le va a proporcionar a nuestra planta la humectación que necesita y además le ayuda para que entonces sus raíces que son aéreas no estén tan mojadas esto no le va a perjudicar le va a ayudar para que entonces no contraiga plagas como nuestro sustrato nuestra mezcla está húmedo no le vamos a regar durante una semana luego que sé que si le vamos a regar te recuerdo que esto que hemos hecho es para evitar las plagas es para que el sustrato no esté tan mojado y evitar que haya plagas les recuerdo que lo que más atrae a las cochinillas a los hongos y también a los pulgones es la humedad en el sustrato aparte de también el ambiente en el que se encuentran nuestras plantas si en un ambiente muy seco o si es un ambiente muy frío ambos extremos atraen plagas y por esto hemos hecho este este truco ahora voy a colocar con la ayuda de este palito voy a colocar abriendo un ligero agujero mis plantas ahora las coloco en el agujero que les hice trato de que la posición de la misma sea adecuada ahora voy a colocar la misma y 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 has y y así y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.